¿Qué es el cáncer de ovario? El cáncer de ovario es una de las principales revoluciones en los últimos años en la oncología. La erupción de nuevas moléculas y la combinación con el estudio genético y el diagnóstico molecular de factores predictivos ha permitido por primera vez en 20 años obtener beneficios significativos en supervivencia global de las pacientes, en control de enfermedad, en retraso de la necesidad de quimioterapia y en calidad de vida con un beneficio tanto a corto, medio y ya a largo plazo. Ya tenemos datos muy significativos y no vistos hasta el momento con toda la investigación que hemos tenido en estos 20 años. Los primeros resultados que ya tenemos en supervivencia global han permitido que con solo con 300 pacientes con un diagnóstico molecular de biomarcadores como es la mutación en VGCA conseguir impactos en supervivencia de que ya hablamos no ya en meses sino en años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!